Hola que tal, como están? Hoy vamos a aprender a hacer una buena conversión a blanco y negro utilizando Adobe Lightroom. Ya estamos en la interfaz de Lightroom y vean que en esta fotografía de la ciudad de Las Vegas hemos hecho ya algunas correcciones de color, yo generalmente hago correcciones de color antes de convertir a blanco y negro para ver la imagen en su mejor expresión en color. Damos clic entonces aquí en blanco y negro y vean aquí que en esta solapa tenemos la frase blanco y negro. Damos clic aquí y vamos a encontrar los ajustes de blanco y negro. Lo primero que yo quiero mover son estas palmeras porque me parece que tienen el mismo tono que el fondo, las quiero aclarar o oscurecer. Muevo aquí y el resultado no es tan tan bueno porque vamos a elegir el ajuste interactivo que está aquí arriba que nos dice ajustar mezcla de blanco y negro mediante el arrastre en la fotografía. Vamos a dar clic, nos paramos sobre la palmera, traccionamos hacia abajo y vemos que la palmera ahora sí se oscurece. Para Lightroom la palmera esta es amarilla, la verdad que tenía bastante componente de amarillo y entonces aquí la oscurecemos un poco y se diferencia del fondo, nos permite que vayamos con la mirada más hacia el fondo. De la misma manera me voy a parar en este edificio que es rojizo en la fotografía original, tracciono hacia arriba y vean cómo estamos ganando una mayor transparencia y luminosidad en el fondo y al mismo tiempo los troncos de las palmeras se ven mejor. Bueno, podemos probar aquí en la estatua de la libertad, bien, es verdosa así que arrastra la corrección también sobre las palmeras de manera que lo dejamos igual y ahora nos vamos a concentrar en el cielo, vamos a ir al deslizador azul, traccionamos a la izquierda y vean cómo obtenemos un cielo muchísimo más dramático. También podemos dirigirnos con el control interactivo al cielo, traccionamos de arriba hacia abajo y vemos cómo el cielo se oscurece y queda una cosa súper dramática, ¿ok? Bien, vamos a tocar un poco los naranjas para que los troncos de las palmeras no sean tan blancos, veamos qué pasa con los aguamarinas, hay algunas cosas en aguamarina aquí atrás, las vamos a oscurecer, bueno y aquí tenemos nuestra fotografía convertida a blanco y negro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar el panel de blanco y negro y vamos a abrir nuevamente el de básicos porque a mí me interesa incrementar el contraste, vean que se puede incrementar un poquito por lo que vemos en los extremos del histograma el contraste, entonces vamos a aumentar iluminaciones, traccionamos el histograma con más fuerza hacia la derecha, ¿eh? Vean aquí lo que pasa y también vamos a oscurecer un poquito de negros, vamos a aumentar, borrar neblina y aquí tenemos una foto mucho más dramática que la original convertida a blanco y negro con las opciones de conversión a blanco y negro de Lightroom. Bien y aquí ya estamos en Barcelona para revisar esta fotografía y su conversión a blanco y negro. Observen, esta es la fotografía original tal cual salió de la cámara y esta es la fotografía habiendo hecho estas correcciones en Lightroom, fíjense cómo mejoró el encuadre, cómo mejoró el color y el aspecto general, pero vamos a ver si podemos darle una vuelta más a la imagen trabajándola en blanco y negro. Para eso nos vamos a dirigir aquí a fotografía de referencia, esto está en el módulo de revelado en la parte inferior izquierda. En la fotografía de referencia nosotros vamos a tener una copia virtual que está aquí, la colocamos aquí, que vamos a mantener inalterable y otra copia virtual que vamos a convertir a blanco y negro. Esto no es imprescindible pero observen sí que si yo doy clic aquí en blanco y negro y paso a la pestaña del blanco y negro, aquí Lightroom nos ha hecho una corrección automática, vamos a restaurar para poner todos los controles en cero, esto a mí me gusta trabajarlo así totalmente en cero y ahora vamos a empezar a decidir podemos oscurecer el cielo, sabemos que esta nube es originalmente azul entonces vamos a ir a la herramienta interactiva traccionamos hacia abajo y comenzamos a oscurecer los tonos azules ven con independencia de otros y sabiendo a dónde nos estamos dirigiendo vean que el edificio aquí tiene esta zona que es más cálida entonces si nosotros hacemos aquí el ajuste interactivo hacia arriba vamos a aclarar ok ahí y vamos a obtener un contraste mayor sobre la imagen y también si nos paramos en esta zona que es naranja vamos a traccionar hacia arriba y la vamos a aclarar observen que hemos generado un contraste bastante interesante en la imagen vamos a ver si hay que recurrir a un incremento en el contraste no aquí no podemos bajar un poco de negros y podemos extender un poquito de iluminaciones para tener un contraste mayor quizá bajar un poco la exposición y ahora si tenemos un contraste más elevado y le vamos a dar una vuelta más a esta fotografía trabajando con las ruedas de gradación de color ustedes saben que una imagen blanco y negro podemos trabajarla con ruedas de gradación de color nos dirigimos entonces a las ruedas de color y nos vamos a ir a los tonos de sombras y vamos a convertir las sombras de esta imagen en sombras azuladas si todas las sombras van a ser azuladas aquí y vamos a convertir las iluminaciones en tonos rojizos menos saturados por supuesto más hacia el rojo no tanto hacia el magenta aquí y vean que estamos utilizando casi la misma paleta de colores originales que es naranja y azul pero la estamos distribuyendo sobre la imagen en blanco y negro aquí podemos trabajar sobre el equilibrio aquí aquí podemos aumentar un poco la saturación de las sombras y bueno vean cómo obtenemos una imagen en blanco y negro que es bastante interesante y que tiene la vuelta de la aplicación de las ruedas de color sobre el blanco y negro aquí tenemos la imagen en blanco y negro puro y aquí tenemos la imagen aplicando gradación de color bien y ahora eliminamos la vista de referencia y vamos a trabajar sobre esta fotografía en estudio vamos a ir a básicos hacemos conversión a blanco y negro y observen que hemos perdido el contraste de color de manera que una de las cosas que vamos a hacer esta vez lo vamos a hacer antes vamos a incrementar el contraste antes de hacer la conversión a blanco y negro trabajar con la imagen un poquitito más contrastada nos dirigimos a la pestaña de blanco y negro y vamos a trabajar sobre las pieles me parece que las pieles se pueden modular un poquito con la herramienta interactiva aquí aclaramos un poco más las pieles que nos habían dado un poco oscuras ok esto es toda la corrección que vamos a hacer y ahora que hemos hecho esta corrección de las pieles nos vamos a básicos y podemos bajar un poquito la exposición general no variantes muy muy sutiles pero que son interesantes a la hora de hacer la conversión a blanco y negro de fotografía de niños en este caso en estudio les gustó este vídeo recuerden darnos un like y suscribirse a nuestro canal y y y y